Música Música ¡Sí señor! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Queremos para estar por siempre unidos, si Dios nos ha solucionado distintos caminos, porque tu deseo te prueba la actividad, y cuando solo estés con mil recuerdos, no te olvides mi bien, que mucho te quiero, y esperándote estar mis brazos abiertos. Son tus ojos completos, que amo tanto, no los quisieron, nunca los dejamos, que en el triste espacio existe mi canto. Dios quiere en el final de nuestras vidas, que podamos corazón cerrar las heridas, que nos dejó a los dos ausencia en el día. Y para unirnos más un viejo niño, morirá. Dios quiere en el final de nuestras vidas, que nos dejó a los dos ausencia en el día. Y cuando solo estés con mil recuerdos, no te olvides mi bien, que mucho te quiero, y esperándote estar mis brazos abiertos.